Música Estamos con Oscar, un padre que no para de animar al Racing Villaverde ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando en el torneo? Muy bien, estupendamente, empiezan los chavales el primer partido Y con un espíritu deportivo, de ilusión Lo importante es disfrutar, que los niños disfruten Y a tope, a tope hay animar Hemos visto que lleva ahí la matraca, le llaman Vamos a ver cómo anima con la matraca ¡Vaya tope! Sin duda es uno de los fieles animadores del Racing Villaverde Y le deseamos lo mejor durante el torneo Así que a disfrutar mucho y a pasarlo bien Muy amable, muchas gracias, eh Venga, a todos ¡Adiós!